¡Suscríbete al canal! Un día bastante majete, movidito, hemos roto la figura que teníamos que romper, a pesar de que, y además es muy gracioso, porque hay momentos, lo que digo siempre, la importancia de que se cierre la vela. ¿Por qué? Porque hay gente con micropene que antes de cerrar la vela se pone a decir tonterías, incluso te insulta, y cuando se cierra la vela tiene que ser un ridículo espantoso, no por tener micropene, porque bueno, eso le puede pasar a cualquiera. Sino por haber hecho el ridículo, poniendo comentarios, insultando, diciendo que la gente no tiene puta idea, cuando es él el que está cayendo. Que una figura puede fallar en un porcentaje, sabemos que una cuña descendente tiene implicaciones artistas y que un 75% de las veces aproximadamente funcionan. Entonces, hacer el imbécil de esa manera, que no creo que sea porque tengas micropene, yo creo que es simplemente porque eres tonto. Pero bueno, el problema de los tonto es que no saben que lo son. Y así pasa, y así pasa. En fin, buen día, un día movidito, un día que está bastante majete. Yo he tenido un día, porque no he podido parar, y lo más cachondo es que esta gente se piensa que es importante. Y yo les doy tiempo, yo les doy de vez en cuando para que reflexionen, pero no porque tengan micropene, sino porque, bueno, a ver si la cabeza les funciona. Aunque si tienen el cerebro del tamaño del pene, pues no llega. A mí no me importa. No sé, a los demás, pero... En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está el mercado, qué es lo que nos une y es lo que nos interesa. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues empezamos por el SP500, porque ha tenido ese bajoncillo, pero oye, parece que la línea la quiere respetar. Parece. Ya veremos a ver cómo continúa, cómo cierra. Primero, cómo cierra, que es lo importante, ¿vale? Lo que he dicho antes, la importancia, el cierre de las velas y cómo puede continuar adelante. Bueno, respecto al análisis de la mañana. Por la mañana, que muchos os lo perdéis, y yo creo que es interesante, ¿qué he dicho en el análisis? Pues he dicho una cosa muy sencilla. O sea, ¿qué necesitamos? Que el precio rompiera esta línea, plaf, y que el RSI, que posiblemente nos iba a confirmar, un movimiento con un punch a la alza. Y así ha sido. Según lo ha hecho, plaf, ha salido disparado. Evidentemente, puede ser un trade que hayas cogido desde antes, si te has arriesgado, o que hayas cogido en la última hora de esta vela. Yo antes no lo hubiera cogido, porque creo que hay que confirmar. Entonces, bueno, da igual, si lo has cogido después, pues llevamos ahí un 1,5% que para esas operaciones que hacemos son muy ricas. Y sean esas o sean otras, o has comprado aquí abajo, como ya hicimos nosotros, ¿vale? Como ya dijimos, Rouseline compra. Bueno, pues desde la Rouseline, a lo tonto, a lo tonto, sin tener ni puta idea, llevamos un 3,79. Imaginaos si supiéramos hacerlo. Felipas. En fin, bueno, esto es lo que tenemos, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y por qué se ha cumplido además esto? Porque nos lo confirma con esta cuña que teníamos descendente, que de momento vamos a esperar el cierre del día, ¿vale? Que es la más importante. La vela de 4 horas ya nos está confirmando por fuera que cierra, que la rompe, ¿vale? Entonces, podemos tener pullback a la resistencia horizontal, 29,500. Podemos seguir a la alza. O sea, fijaros cómo está el RSI. Si vamos a una hora, está desatado. Ya tenemos aquí un par de dientes de sierra. ¿Puede seguir? Por supuesto. De momento, lo importante, ¿veis? Es pasar cierres por encima de estos. ¿Para qué? Para intentar hacer una banderita. Que en un momento dado se puede volver a apoyar en esa zona, entre los 24,650, ¿vale? Este pico y este pico que hay aquí, con este apoyo, ¿vale? Pam, pam, pam. Y los 29,550, hay 150 dólares en los que se puede apoyar y no pasaría absolutamente nada y podría seguir a la alza. ¿Puede hacer pullback a la línea de tendencia? Puede hacer pullback a la línea de tendencia. Ya lo veremos. Vela importante, la de diario, ¿vale? Que nos tiene que confirmar un cierre por fuera de esa línea de tendencia. Y mañana, que es una vela roja, pues que no cierre nunca por debajo de los 29,500, ¿vale? A ver si mañana tenemos una vela pullback. Puede ser con mecha más larga, más corta, esto no es importante. También puede ser una mecha paralela que abraza esta anterior. Igual que pasó aquí, ¿veis? Una vela que abraza esta y nos vayamos abajo. Podría ser perfectamente. Pero, en principio, ¿qué ha pasado? Y es lo que tenemos que leer. Teníamos un volumen bajito. El de ayer, bueno, no es que fuese una maravilla, pero tampoco estuvo mal. Y el de hoy está superando al de ayer y estamos subiendo. Esto es la clave. Volumen verde que supera al volumen del día anterior. Ahora, quedan 5 horas para cerrar. Por eso, piano, paciencia y vamos a ir viendo cómo seguimos evolucionando, que es lo importante. Lo importante es que está divertido, que se está moviendo y que lo que buscamos es que se mueva para donde quiera, pero que se mueva. En fin, por otra parte, Ethereum ha recuperado la línea de tendencia. Esta línea de tendencia que decíamos hoy es de bastante largo plazo, considerando que viene desde noviembre del 22, pues yo creo que es una línea bastante importante. No es tan importante, a lo mejor, como esta otra que tengo en Bitcoin por aquí. ¿Dónde la tengo? A ver, a ver, vamos a ponernos en semanal. No la tengo, no la tengo dibujada aquí. Bueno, pues os lo digo, vamos, es simplemente una línea de tendencia que viene de aquí. Y pasa por los cuerpos del COVID, justo, y, bueno, pues esta línea de largo plazo, ¿vale? Esta es súper importante, esta es la más importante de todas ahora mismo. Diciembre del 18, marzo del 20, noviembre del 22, enero del 23, ¿y cuándo la volveremos a tocar? Pues de momento, para mí, ese es el soporte. Por eso también la zona de 21 me gusta, ¿vale? Este pívote que hay aquí, es donde se cruzan. Bueno, de momento, para mí, el soporte está ahí. Todo lo que vayamos ganándole, puede haber alguna mecha por fuera en un momento dado, un supersusto, un microsusto, un criptosusto, ya veremos a ver. ¿Vale? Bueno, pues ahí, Regice dice, nada, nada, yo ya no confío nada en las criptos, son una ruina. No, 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 ¿qué va? Las criptos no son una ruina, las ruinas somos nosotros. Cuando no sabemos lo que hacemos, y esto pasa, hay que tener mucha paciencia, si no te gustan las criptos, pues hay muchos mercados. No tienes por qué invertir en criptos, ni siquiera tienes por qué invertir. O sea, esto es así. Solamente en las cosas con las que tú te sientas cómodo. Hay gente que no le gustan las criptos porque son muy volátiles, o no terminando de entenderlas, pues no pasa nada. Puedes invertir en oro, puedes invertir en lo que quieras, si quieres invertir. ¿Será que no hay acciones para invertir y otras cosas que no son quitos? Madre mía. Tenía previsto ver hoy Mara y Riot, pero es que voy volado, y no tengo demasiado tiempo para poder hacerlo, entonces lo veremos. No me contestes que justo me salieron los anuncios. Ah, vaya hombre. No sé qué, es que no sé por qué os sale el anuncio. No es que no sé cómo funciona lo de la plataforma morada. Pero bueno, ahora cuando termine, ahora avísame. Y yo te contesto sin ningún problema, ¿eh? O sea, es que creo que es importante. Bueno, Total Market ascendiendo muy bien, y la dominancia de Bitcoin también. Es decir, está yendo dinerito a Bitcoin. Yo, de verdad, que es que no sé si había alguna noticia positiva, y ya está. Bueno, Regice me dice, ya acabaron, vale, te digo. No tienes por qué estar en Egipto, si no te gusta el mercado de Egipto, da igual. Muchas veces no sabemos y no comprendemos lo que estamos haciendo, y es lógico que te... En casos como el tuyo hay miles, miles. Yo tengo gente en la escuela que viene de estar desesperada, no, lo siguiente. Y puedes preguntarle libremente, puedes entrar en Discord y preguntar libremente. Cualquiera, os lo digo, que veréis en Discord, preguntéis libremente a cualquiera en público, a los alumnos que hay. Y ellos te podrán decir el antes y el después. Pero claro, cuando entramos en un mercado que es complicado, es que esto no es fácil. O sea, nos comen el coco, a todos, ¿eh? No, a vosotros, yo no digo vosotros, no, a todos nos comen el coco. Con que este mercado es facilísimo, que con el trading es fácil ganar dinero. Y puede ser fácil o muy complicado. Normalmente suele ser complicado. O sea, no es algo sencillo. Pero con una serie de pautas, a mí me resulta muy fácil. ¿Vale? A mí me resulta muy fácil. Y espero que cada día a más os resulte fácil. Lo que hay que tener paciencia, hay que tener templanza. Y, oye, criptos. Yo cuando digo criptos, digo Bitcoin, digo Ethereum, digo cuatro cosas. No hablo de... Las altcoins son trades muy de oportunidad. Ya lo sabéis, yo no, a mí no me gustan demasiado. Pero bueno, las utilizo, las utilizo, me aprovecho. Y ya está. Entonces tú inviertes. Si quieres invertir o te quieres mover, me da igual en este mercado o en cualquier otro. En el mercado en el que te sientas cómodo. En la temporalidad en la que te sientas cómodo. No tienes por qué hacer futuros, no tienes por qué hacer... Y tener riesgos innecesarios. Ve con mucha paciencia, muy poco a poco. No soy una ruina. La ruina somos nosotros, de verdad. O sea, eso es lo que a mí me dice la experiencia. Yo solamente llevo desde los años 90 haciendo trading. O sea, que algo sé. Poco, pero algo sé. Y la ruina realmente somos nosotros. Y muchas veces hay manipulaciones del mercado. Esto es cierto. Pero si echamos bombas fuera, balones fuera, siempre, a las cosas que nos pasan... Vale, entonces da igual. Ten mucha paciencia. Y si ya te digo, si no es en este mercado y es en otro, no pasa nada. Y es que no tienes por qué estar en Egipto. En lo que... Si vas a hacer hall, vas a aguantar mucho tiempo. Vas a ir a largo plazo. Hay gente que está ahora mismo esperando todavía volver a 50. Porque entraron en 50.000. Entraron en un punto del ciclo bastante malo. Que ya lo avisé. Tiempo antes. Que nos íbamos para abajo. Pero... No lo sé. Es que la situación de cada uno es tan particular. Lo único que te puedo decir es que tengas eso. Paciencia. Mucha templanza a la hora de elegir un valor. Y mucho conocimiento. Antes de empezar a invertir, mucho conocimiento del mercado en el que estás. Bien. Terminamos. Bueno, Ripple está intentando... Veis el TP1. No ha cerrado por fuera. Fijaros que ayer parecía que íbamos por fuera. Esta mañana también amenazaba. Y de repente rebota. Pues con lo que... Con lo que estamos rebotando. Ya te digo. Si ha habido alguna noticia. No lo sé. Porque llevo todo el día. Llevo un día de locos tremendo. Y ahora me toca seguir. Tengo que coger unos talados. Seguir a casa de mí, la pequeña. Y ayudarla ahí. Para lo que estamos. Para lo que hemos quedado. Para lo que hemos quedado. Entonces ahí estamos a tope. Bueno, las altcoins. Importante. Un día con algunos beneficios. En la parte negativa tenemos Hike, LPT, North, CTR, S. Kratos. Más interesantes en pérdidas. Bueno. Zell un poquito. Pero ya estamos en un porcentaje de dos y pico. Tampoco pasa nada de la parte positiva. Bueno, lo de Bridge, que tampoco es que sea algo importante. Pepe, esa meme coin que está por ahí. Pepe es una meme coin. Sí, es una meme coin. Y sobre todo, una cosa importante para los que hablan mucho de meme coin. De tal y cual. Si nos vamos al coin market cap. Fijaros lo que se está convirtiendo. Dogecoin está en el número 7. Cuidado. Está en el número 7. O sea, esto es decir. No, una meme, Doge. Hace tiempo que Doge dejó de ser una meme. Me pasa lo mismo con Shiba en el 14. Sea lo que sea. Están ahí. Por encima de DAI. Por encima de Bitcoin Cash. Del cual se habla tanto. Que es la hostia Bitcoin Cash. Bueno, pues tienes Shiba por encima. Bueno, pues tienes Dogecoin. Por encima. ¿Qué significa esto? Que tienen un montón de seguidores ahí. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Muy en cuenta. Claro. Link. Stellar. Está por debajo. Bueno, el BUSD. Ni os cuento. Pues esto. Aquí no hay que estar. O sea. De estar haciendo trading con BUSD. Es un error tremendo. Igual que la mierda del dólar de Tron. O sea. Eso es una puta mierda. La red Tron. Vale. Pero lo que es. Es que ya está insomnio. Madre mía. Yo como no lo soporto. Pero bueno. Eso ya son cosas personales. En fin. Seguimos con las altcoins. Bueno. Tenemos aquí los Titan Arena. De la Hasgraf. Por ejemplo. Un 6.18. Bien. KLV. También Solana. Shiba. Otro 5.12. Venga. Está en la zona que tenía de resistencia cara. Debería ser más o menos. Una zona en la que haga esa banderita. Ya ha hecho pullback. Además lo ha hecho donde dijimos que lo iba a hacer. Yo no digo nada. Que luego todo se sabe. Si tiene fuerza. Yo creo que sí. Va a ir. A las 11.50. Y a partir de ahí. Pues oye. Ya cada uno que tome sus decisiones. Dónde está. Y hacia dónde puede. Yo creo que una vez que rompa esta zona. Y haga ese punto. Su trabajo inicial. Ya ha terminado. A partir de ahí. Dónde lo esperaría. Otra vez en esta línea de tendencia. Y sobre todo en esta zona de soportes. Y aquí. Yo creo que se volverá a soportar en la zona. Tener en cuenta el Shibarium y demás. En la fecha que. No sé qué día de agosto. O sobre el 20 de agosto. Creo que es algo así. No sé exactamente el día que es. Una vez que llegue esa fecha. Pues esto se va a ir para abajo otra vez. Entonces. Pero bueno. Mientras llega. Seguirá subiendo Solana. También la tenemos por aquí. Contra el títer. El movimiento que yo decía que tenía que hacer. Bueno. Pues se nos adelantó. Hizo el copete ahí. Y a partir de ahí. Pues yo no sé si va a caer a la zona de soporte. Si vais a ir desde aquí para arriba. Creo que debería ir a la zona de soporte. Pero bueno. Yo qué sé. Vamos a dejarlo. Tal y como yo lo tenía originalmente ahí. Para que. O digan. Es que lo mueves. Pero bueno. Más o menos es el movimiento que yo calculaba. Bien. Poca cosa más. Aquí ya estamos por debajo del 5%. Pero bueno. Está la cosa interesante. Mañana os prometo de verdad. Que vemos. Más bancos. Porque tengo como 20 bancos más europeos. Donde podéis. O cualquiera. Tirar. Vuestro dinero. De mala manera. O de buena manera. Y hay como 20 más. Y los quiero ir dando poco a poco. Mañana sin falta lo daré. Me voy a pillar todo. Lo siento. Y bueno. Veremos. Mara y Riot. Que lo tengo pendiente. Para mí son la caña de España. Y estamos en. Se pueden acumular. Se pueden acumular. Hay gente que dice. No. Que haya un retroceso y tal. Se puede acumular. Creo que van a hacer un pepinazo todavía importante. Pero bueno. Ya es cuestión de cada uno. Mañana la vemos. Así que no me enrollo más. Chicos. Chicas. Como digo siempre. A ver. CryptoPri. Coño que no. ¿Qué haces por Twitch? Uy. He hecho la palabra prohibida. La plataforma morada. Pues aquí estoy. A ver. Apóyame. Ahí tengo suscriptores. Solo tengo tres suscriptores. Soy un desgraciado. Cinco espectadores. Cinco espectadores y tres suscriptores. Vaya mierda. Vaya tela. Es que soy un desgraciado. Es que yo soy muy. No sé. Hostia. Pero qué maldad. Si lo importante es que somos pocos. Pero somos cojonudos. Mira. Dios. CryptoCris se ha suscrito. Compray. Dios. Dios. Dios mío. Cuando se lo diga. Cuando se lo diga a mi mujer no se lo cree. Que ya tengo cuatro. A tomar por culo. Ahí. Ahí lo llevas. Fantástico. Qué bueno. Sí señor. Vale. Pues genial. Lo que os digo. No me voy a enrollar más. Mañana vemos todo eso que tenemos pendiente. Véis que la paciencia paga. Y lo que decimos siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Y guardar liquidez. Chao. Chao. La paciencia. Gracias por ver el video.